Buenas noches para todos, es un placer abrir una nueva charla de este ciclo de charlas organizadas por AZ Sportage y la OFI, el Consejo Técnico de Sector de Entrenadores. Y hoy contamos nada más y nada menos que con tres más que distinguidos entrenadores y que justamente la importancia de todo esto, que hicieron su camino desde el interior, desde el fútbol interior al fútbol profesional. Seguramente ellos nos van a brindar, más allá de todo lo que es sus vivencias, el enfoque que ellos tienen para recorrer ese camino que todos los entrenadores en algún momento sueñan y aspiran. Llegar al fútbol profesional. Así que, por mi parte, la bienvenida y le doy el lugar, digamos, a Kiko para que continúe. Bueno, muchas gracias Oscar, buenas noches a todos. En esta última charla que haremos en este ciclo, como bien decía Oscar, tenemos invitados de lujo y nos pareció muy bueno poder cerrar este ciclo con una mesa redonda de fútbol, con entrenadores prestigiosos. Y bueno, en este caso el presentador va a ser el periodista Martín Franco. Martín es licenciado en Comunicación Social y periodista de Televisión Nacional y Pública. Así que Martín, quedás a cargo de la charla. Éxitos. Y bueno, saludos. Gracias Kiko. Bueno, nada, entusiasmado, agradecido por Ofi, entusiasmado, como debe estar la gente por ahí, de poder conversar, hacer una charla, como lo hemos conversado en la previa con los entrenadores, tener la posibilidad de conversar con Eduardo, con Daniel y con Gerardo, que ahí los ven en pantalla, y tratar de que sea una charla que sea algo informal y en donde podamos ir aportando y llevando a diferentes situaciones. Y yo para arrancar ya de lleno, más que en carreras, currículums, etcétera, una cosa que la otra vez en la previa Gerardo planteaba y me pareció muy interesante, y era, ¿cómo es entrenar equipos del interior para lograr ser competitivos? Y me pongo un poco en el punto uno de lo que habíamos conversado, que era la conformación de un cuerpo técnico, la proyección, el armado de un equipo, pero ¿cómo es hacerlo en el interior? Y además, para justamente posicionarse en la competencia de primer nivel de un país, en este caso de Uruguay. Así que si les parece, bueno, lo empezamos a conversar, en este caso lo empezamos a conversar con Daniel O'Núñez, ya le doy la palabra y lo invito a contar un poco lo que ha sido su experiencia en ese sentido. Bueno, buenas noches, un gusto. Las raíces, ¿no? ¿De dónde salimos? Lo más importante, salimos del interior. El interior, ese interior a veces tan olvidado. Y cuando empezamos a soñar, lo primero que aparece en un listado corto es poder dirigir un equipo a nivel profesional. Y vemos como que todo está muy lejos, aparentemente, al principio. Y nosotros se da algo inusual, que somos salidos o formados en el interior y coincide que en nuestro departamento tenemos un equipo profesional. No se da en todos los departamentos esa posibilidad. Y quizás los que lo miran de afuera piensan que fue más fácil llegar a dirigir a nivel profesional porque justamente el equipo nuestro tiene identidad con el departamento. Pero les puedo decir que no fue nada fácil. Hay una brecha muy amplia entre lo que es entrenar a nivel del interior, a nivel de ofi y entrenar a nivel del fútbol profesional. Primero hay que crear una mentalidad que le permita a los que están en ese entorno y los que pertenecen a la interna, de saber diferenciar y tener en claro las grandes brechas que hay y empezar a convencer a los dirigentes que todo aquello que era fácil para ellos a nivel de los equipos de ofi en principio no pagar sueldos, las infraestructuras muy pequeñas los campos de juego, cómo se encontraran, no prepararlos todo eso que requiere otra atención de parte del dirigente al jugador propio del interior, empezar a mostrarle cómo hacerse un jugador profesional la responsabilidad que debe tener, cómo asumir cómo asumir en aquello que es muy importante cambia totalmente su conducta, su comportamiento hay libertades que el jugador del interior las tiene naturalmente que cuando llega a ser un jugador profesional y ya no son tales o sea que el jugador profesional se va a perder nacimiento de hijo, cumpleaños de hijos fallecimientos, a veces que no puede estar tampoco porque las distancias son largas todo eso que tiene que ir adoptando si podemos decir el jugador del interior para formarse como un jugador profesional y eso cuesta cuesta, no es de un día para el otro nosotros ya hace nueve años que estamos acá y a veces nos sentamos a analizar cómo ha cambiado pero estoy hablando de nueve años y aún así, o sea que estamos lejos para que vean de que no es fácil estamos muy lejos, las infraestructuras son muy limitadas la logística ha mejorado mucho económicamente lo que se ofrece para atraer jugadores de alto nivel no nos permite acceder a ese tipo de jugadores tenemos que apostar algún juvenil o jugadores que nos ofrecen otras instituciones que ven que surgen de sus propias inferiores y que no tienen lugar en sus propias instituciones ir armando todo un esquema un esquema que nos permita conformar un plantel para empezar desde ahí a ver objetivos que sean alcanzables y así descendimos así volvimos a la A y ahora estamos encontrando más estabilidad podemos decir un poco más de estabilidad en lo deportivo quizás la experiencia lleva a que vemos todo de otra forma de una forma más simple porque ya la propia experiencia te va llevando a que te golpeas con una cosa, con otra y vas evolucionando lo profesional entonces hay que soñar es lo que le podemos decir a los técnicos del interior o sea que el que dirige desde abajo en juveniles en equipos del interior selecciones de equipo interior equipos de primera en el interior selecciones a nivel de primera división tienen un fobeo que les permite después ver todo más sencillo y se le va a hacer todo más sencillo cuidado con no adaptarse a lo que ofrece el interior y dejarse estar hay que estar visualizando el más allá tratar de de perfeccionar todo lo que puedan y no dejar nada al azar fundamentalmente en estar capacitándose permanentemente viendo entrenamientos a nivel profesional buscando contactos a otro nivel y y pienso que hoy por hoy está claro de que los entrenadores uruguayos son generosos y y eso indica de que los técnicos del interior pueden soñar pueden acercarse a los técnicos que hoy tenemos el privilegio de vivir en primera división del fútbol profesional mirar entrenamientos comparar trabajos pedir explicaciones en algo que están viendo y no lo están entendiendo y yo pienso que en eso somos generosos los técnicos que estamos a nivel profesional no se ve ese egoísmo que quizás se ve en otros países a nivel de entrenadores y pienso que por ahí va un rumbo cierto para que cada técnico que hoy está a nivel del interior pueda tener esa posibilidad de soñar y y poder alcanzar el objetivo de de llegar al fútbol profesional si no es un equipo de primera división llegar a nivel juvenil dar sus primeros pasos ahí y las capacidades son las mismas quizás estamos lejos de la capital eso nos limita un poco pero la capacidad de los técnicos del interior es envidiable o sea que conocen al dedillo cómo manejar situaciones que los va fobeando de determinada forma que después si tienen la posibilidad de dirigir a nivel profesional todo se hace mucho más fácil entonces hay que invitarlos al desafío ojalá podamos dejar cosas positivas nosotros hoy en este corto lazo de tiempo con dos compañeros de lujo y bueno estamos abiertos a que nos pregunten también pero más bien la experiencia de Gerardo que es el que tiene mayor trayectoria de los otros los tres y la de Espinel les va a permitir a los entrenadores del interior o a los que estén participando de esta mesa redonda repasar cosas de repente van a aprender muy poco pero van a repasar cosas que después más tranquilos les vamos a dejar algo pienso yo Danielo vos hablabas justamente de la falta de recursos de esas cuestiones pero también de los éxitos que tanto lograste en el presente y lo hemos destacado lo mismo Eduardo le pregunto a Gerardo Peluso con la experiencia que vos resaltabas Danielo Gerardo cuáles son las claves en cuanto al manejo de un plantel a la conformación al desarrollo ya metiéndonos en lo práctico para justamente con esa falta de recursos aprovechar la capacidad de repente profesional y sacar un plantel adelante Buenas noches para todos en primer lugar una experiencia que siempre se la repito a los técnicos jóvenes y a los estudiantes es una experiencia que no me la contó nadie no la encontré en ningún libro y la aprendí después de mucho equivocarme o sea al principio estuve muchos años digamos que trabajando solo por llamarla de alguna manera porque tuve la posibilidad por primera vez de salir al exterior y el que me contrató el presidente del club me dijo mire que tengo un preparador físico ya contratado por un año más entonces bueno está bien voy igual y ese error lo cometí en varias oportunidades y tuve que estar en el fondo de la vida no en el fútbol en el fondo de la vida en el año 2002 cuando me quedé sin equipo dirigiendo en Ecuador en Macarambato y a los 15 días me quedé sin plata porque me agarró el corralito entonces la crisis que me tocó vivir durante un año me hizo mirar para adentro y tuve que perder el temor ese que uno tiene a veces cuando se va a hacer una autocrítica siempre te haces la autocrítica pero por arribita cuando hay algo que realmente me duele no eso no 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 cuando vos sabés que ese es un error que estás cometiendo ¿por qué digo esto? porque el gran error que yo sé que había cometido era que yo trabajaba solo o circunstancialmente con alguien entendí que esto es en equipo y armé mi cuerpo técnico mi equipo técnico cuando no teníamos equipo cuando no teníamos trabajo y ahí nos preparamos porque ese es el verdadero equipo que es responsabilidad 100% del entrenador tu equipo de trabajo si tu equipo de trabajo no funciona si el preparador físico después defecciona si tu asistente defecciona responsabilidad tuya es más esa es la responsabilidad absoluta del entrenador incluso hay veces que el equipo que dirigís no es responsabilidad toda tuya porque hay veces que de repente el equipo está jugando bien y se te lesionan los dos jugadores más importantes o te los venden en Uruguay te los venden o pasa algo extraño que te quita cualquier posibilidad de reacción y no es responsabilidad tuya pero el equipo técnico si yo el consejo que le doy es que antes de empezar a trabajar arme su equipo técnico y ojalá que sea el mejor cuerpo técnico posible dentro de las posibilidades que uno tiene de los conocimientos que uno tiene de las capacidades económicas lo mejor que vamos a tener no sé pero hay que formar el mejor equipo técnico porque la suma de las capacidades si el preparador físico es bueno si mi asistente es bueno si el preparador de arquero es bueno el cuerpo técnico va a ser bueno esto es dos más dos acá no hay claro eso Gerardo como la conformación de un cuerpo técnico que es el punto clave que planteas que está buenísimo es como me imagino como una banda de música la afinidad en algún momento o el fútbol 5 tiene que quedar también cuánto de afinidad cuánto de confianza y cuánto también de que la persona realmente tenga la capacidad de justamente ejercer esa función mirá yo hoy a la luz de los resultados y de lo vivido yo le digo no busquen una barra de amigos no busquen una barra de amigos porque incluso te digo más vos por llevar amigos a lo mejor te miramos todos enemistados y encima el trabajo no salió porque no tenían la capacidad nadie te va a asegurar que después de un trabajo eso es verdad el trabajo nuestro es bajo presión es adrenalina pura entonces una discusión un lío un inconveniente puede surgir con cualquier compañero puede surgir uno nunca sabe en qué momento explota porque los técnicos estamos al límite al límite hay que ganar el domingo hay que ganar el domingo entonces esa es muy difícil y vos por más que tengas amigos nadie te asegura que lo vas a terminar entonces no es por capacidad obviamente la persona está también en el análisis pero yo elegiría por capacidad yo necesito un preparador físico lo primero que hago es me anoto 8 o 10 cosas que necesito cuál es el perfil de preparador físico que necesito edad entre qué edad porque yo cuando recién arranqué buscaba preparadores físicos maduros de 50 y tanto 60 para que me den lo que yo no tenía ahora que tengo 60 busco un preparador físico de 40 que me den la frescura que yo no tengo lo otro lo tengo yo ahora ¿me entendés? un equipo es eso un equipo inclusive si hay mucha diferencia en las edades entre nosotros y los jugadores hay una brecha generacional ahí que te pasa la cuenta enseguida esto complica tenés que tener por lo menos uno que tenga cercanía con el plantel gustos musicales la ropa una serie de acercamientos que a lo mejor yo no lo tengo ¿viste? porque yo me acerco un jugador y me está escuchando reggaetón y dice se me complica ¿me entendés lo que te digo? son cosas reales pero es así Eduardo ¿cómo armaste el cuerpo técnico tuyo? ¿cómo decidiste la conformación del equipo de trabajo? bueno buenas noches primero agradecer la invitación y bueno orgulloso por estar con colegas de mucho prestigio bueno yo creo que hay una palabra clave que dijo Gerardo que a veces tenemos el miedo nosotros y no hay que tener miedo a equivocarse porque creo que es donde se aprende al menos lo personal y Gerardo lo decía también que equivocándose en algunas decisiones fue encontrando una línea de trabajo fue encontrando cómo encarar algunas situaciones a la elección del cuerpo técnico y yo creo que así empezamos todos a equivocarnos desde nuestro pueblito cuando empezamos a trabajar que por ahí cuando recién empezamos lo que decía Gerardo que bueno mi amigo me va a ayudar y empezamos todo así y después te vas dando cuenta que por ahí para encontrar calidad de trabajo para encontrar resultados óptimos y para mejorar el equipo que vos estás entrenando necesitas gente por sobre todas las cosas capacitadas yo creo que hoy tenemos algo a favor los entrenadores del interior cuando empezamos a trabajar en nuestra tierra en nuestro pueblo en nuestra ciudad que gracias a OFI gracias a OFI yo no sé si hay alguna ciudad donde los cursos no hayan ido algún pueblito donde los cursos no hayan pasado y eso te permite al entrenador que recién arranca su carrera a poder armar con gente capacitada un asistente que hizo el curso hay profesores realmente que salen de secundaria y ya empiezan a estudiar porque es una carrera también que le abre el abanico de trabajo y encontrás profesores también de educación física como para armar un equipo dentro de las posibilidades de nuestro medio del interior para hacer un trabajo acorde a lo que necesita un equipo de fútbol entonces a medida que uno va empezando su carrera vas viendo y dándote cuenta la forma de encarar o la forma de armar tu cuerpo técnico y por sobre todas las cosas con mucho ingenio nosotros acá en el interior cuando arrancamos por ahí no tenemos un médico no tenemos bueno ni que hablar desde un analista para la tecnología que gracias a Dios en el fútbol profesional hoy está realmente muy bueno pero en el interior entonces tiene que tener mucho ingenio aquel muchacho que por ahí le gusta que está estudiando algo de esa rama hacer algún convenio con alguna sociedad pero eso es parte del entrenador también buscar recursos para que nuestro trabajo para que nuestro trabajo porque lo más fácil sería no no tenemos para pagar un médico no podemos tener un médico no vamos a tener no puedo pagar un asistente bueno pero está en nosotros si queremos que nuestro trabajo sea lo más profesional aunque estemos en el fútbol amateur que sea muy excelente nosotros como entrenadores en el interior pasamos a ser dirigentes también pasamos a ser gerentes deportivos ¿está? entonces en ese camino en ese camino es que se va conformando un cuerpo técnico y comparto lo que decía este Gerardo que tiene mucho más experiencia que nosotros después vos te vas dando cuenta que más allá de lo humano que tiene que estar dentro del cuerpo técnico la gente tiene que estar preparado cada uno en su rama para que la unión de todas esas tareas que cada uno en lo suyo conforme un grupo multidisciplinario que le saque jugo a un plantel que vamos a tener por delante para dirigir entonces el camino que vos vas haciendo de entrenador te va yo a ver yo no creo que nadie se reciba como entrenador y ya sepa quién va a ser el cuerpo técnico o porque a lo mejor sí pero en el camino se va a ir dando cuenta que lo que pensaba antes porque la adrenalina el estrés permanente el tener que ganar siempre lleva una serie de convivencia dentro de un grupo que a lo mejor ese amigo que vos pensabas que te iba a dar solución por ahí no te sigue o empiezan la amistad que había para comer un asado no es la misma que para afrontar un grupo de jugadores y dirigentes que a vos te contratan entonces yo creo que el camino te va diciendo a vos por qué lado tenés que ir para ir armando un cuerpo técnico quieren aportar alguna cosa más de la conformación del cuerpo técnico Daniel o Gerardo yo pienso que ha ido evolucionando mucho quienes componen un cuerpo técnico a medida que han pasado los años yo me acuerdo que un día ya hace como 4 o 5 años fuimos a jugar al parque central contra nacional y dirigí a Gerardo y nos llegó la planilla con con el plantel de jugadores los que los 11 que entraban jugando los suplentes y la composición del cuerpo técnico y miramos así eran más los integrantes del cuerpo técnico que el propio plantel y nos miramos y decíamos pero cuando llegaremos a tener un cuerpo técnico como el que está presentando hoy nacional era soñar y visualizar que estábamos muy lejos y ya hoy no es solamente un profe y no es solamente un ayudante y un entrenador de golero o sea que ya precisás un fisioterapeuta un tinesiólogo un enfermero un médico un profe que acompañe al profe que es el que lleva aparte la parte física en el equipo después agregar un psicólogo fue a medida que pasaron los años evolucionando mucho la composición de los cuerpos técnicos el analista hoy de los videos de los partidos el análisis estático el grabar los partidos toda la tecnología cómo compartir con los jugadores de la mejor forma para que llegue realmente y quede ha avanzado brutalmente o sea que hoy en el equipo nuestro por ejemplo tenemos un cuerpo técnico muy completo muy completo pero primero había que hacerle ver a los dirigentes que era necesario porque al principio si hacíamos un listado de lo que queríamos en función de un cuerpo técnico realmente para marcar sus objetivos claros y poder llegar y cubrir todo ese abanico dentro del plantel decían no están locos este no este no te lo tachaban te lo tachaban y quedábamos con cuatro entonces a medida que pasaba de un año al otro fuimos logrando un lugar nuevo y a medida que pasaba el segundo año y así fuimos 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 de a poquito de a poquito hasta que llegamos a que se convencieron de que el cuerpo técnico tenía que tener ocho nueve diez integrantes y que eran seguramente necesarios todos que nadie ocupaba un casillero o sea que todos cumplían una función en el equipo y que todos eran útiles entonces el dirigente se terminó convenciendo de eso entonces ahí es donde empieza a ser más fácil para el entrenador porque ve que hay una respuesta a lo que se venía planteando años atrás y que hoy nos permitimos estar mucho más tranquilos y voy a lo que decía Gerardo totalmente de acuerdo llega a una determinada edad de los entrenadores tenemos que tener un ayudante con menos edad un profe con menos edad porque el vestuario ha venido cambiando mucho ha venido cambiando muchísimo a medida que pasan los años entonces hay que estar ayornándose día a día estar cerca de los jugadores y a veces a nosotros los entrenadores nos cuesta determinadas determinados comportamientos que vemos que son habituales hoy en día estar al lado de ellos entonces el ayudante de repente le facilita por su forma de ser por su edad y ellos se sienten cómodos entonces eso permite a que justamente ese ida y vuelta que debe haber entre jugadores y cuerpo técnico de forma constante porque tiene que haber un ida y vuelta constante nos permite a nosotros trabajar más tranquilos los jugadores con mayor confianza y la institución va creciendo como institución pero eso cuesta no es de un día para el otro por eso le decía que costó 8 años 9 años claro el plantel cambió han hablado del plantel de los cambios del vestuario el vestuario cambió decía Danielo y hablaban de la tecnología y todo eso cómo incide Gerardo en la forma de trabajar o sea cuánto les cambia ustedes y que las cosas hayan evolucionado y tan rápido vos lo decías el jugador de repente que ya tiene la cabeza distinta escucha otra música hace otra cosa para una charla técnica te cambia la tecnología cuánto te cambia la hora de salir a la cancha y decir quiero hacer este trabajo que hacía hace 20 años y capaz que ahora no lo puedo hacer bueno yo escucho obviamente que los escucho con atención lo que cuenta Danielo lo que explicó Eduardo porque son dos procesos fantásticos los de ellos el proceso cerro largo es un proceso de 8 o 9 años donde comenzaron con limitaciones subieron a la A bajaron a la B volvieron a subir a plaza le pasó lo mismo arrancaron precariamente jugaron en la A bajaron a la B vos lo agarraste para salvarlo del descenso de la B Eduardo a plaza y resulta que subiste a primera división y saliste campeón de un campeonato en Uruguay con plaza son procesos fantásticos pero además de dos instituciones que han venido de a poquito de a poquito de a poquito y hoy tienen una estabilidad en primera división y esos son los procesos naturales de un entrenador o sea los que nos están escuchando ahí tienen que entender que la cosa es así yo cuando dirigía en Florida colgaba las redes inflaba la pelota pinté la cancha sacaba la ficha médica le tenía que ir a pedir permiso a la mujer de un jugador que lo dejara salir porque era bandido y tenía un par de novias entonces la mujer no lo dejaba y no venía a entrenar tenía que convencer a la mujer que sí que quedate tranquila que viene a entrenar y yo te lo llevo igual para la casa cosas como esa y Danielo lo dijo cuanto más difícil es la tarea mejor va a ser después más fácil lo hacer para mí y yo le decía a mis compañeros y a mis amigos le digo mirá si mañana llego a ir al fútbol profesional va a ser todo mucho más fácil porque que no teníamos un médico como lo dijo Eduardo pero en el interior y en cualquier parte del Uruguay si vos necesitás a alguien para trabajar en fútbol lo encontrás porque el fútbol todo el mundo quiere estar en el fútbol nosotros no teníamos médico pero yo me fui a buscar un amigo que tengo que es pediatra y venía y bueno no era traumatólogo no era deportólogo era pediatra pero tenía médico y así comenzamos y después bueno vine a un equipo de primera división y después lo que sí le digo a los entrenadores que hay una asignatura que es dirigir un equipo y hay otra asignatura que es dirigir un equipo grande que va en relación a lo que dice Danielo de que vas creciendo y cuando pasás de un equipo chico con todo respeto ¿no? de los tantos de los muchos que dirigí a un equipo grande es otra cosa ¿por qué? porque el plantel es más numeroso porque hay más partidos porque hay partidos internacionales que lo que le debe pasar a Danielo que tan lejos allá imagínate que vos viajás de repente el sábado de mañana jugás el domingo y el lunes llegás de madrugada entonces los jugadores que te quedaron allá ¿qué hacen? ¿con quién entrenan? ¿te pierden el sábado te pierden el domingo y te pierden el lunes? no tenés que tener gente trabajando allá para que se dedique a entrenar a los que se quedaron a los que están lesionados para recuperártelo eso pasa con un equipo grande vos viajás al exterior a jugar un partido de Sudamericana o de Libertadores y acá te quedaron 12 jugadores 13 o 14 jugadores acá o sea que tenés que dejar un cuerpo técnico bien estructurado con buenos profesionales trabajando acá porque esos 12 o 14 que te quedaron acá no tengas ninguna duda que son importantes y a lo mejor son los que van a jugar el domingo cuando venga la delegación después de un viaje larguísimo después de jugar en la altura a lo mejor tenés que poner otro equipo y son esos entonces ¿qué te quiero decir con esto? que todo es un proceso se comienza de abajo pero el entrenador estamos hablando para entrenadores el entrenador es un proceso estamos entrenando allá en el campo sí estamos entrenando en el campo pero estoy soñando con la punta del árbol allá arriba si mañana no se me da mala suerte pero el entrenador que no sueñe no podés dirigir ¿cómo hacés cuando llegás a un equipo? si no tenés sueño no tenés ilusiones este equipo vos llegás a un equipo y todo el mundo habla de modelo de juego ¿qué modelo de juego? el modelo de juego es el sueño que yo tengo ¿cómo quiero que este cuadro juegue? yo quiero que este equipo juegue así y la mayoría de las veces no lo podés lograr porque uno siempre sueña mucho más alto de lo que puede ¿entendés? pero es desde más abajo hasta arriba es un proceso todo es un proceso para mí la vida es un proceso es un aprendizaje permanente o sea que la recomendación un poco a nivel de entrenadores del interior es no perder la ilusión para aquel entrenador del interior que está comenzando que está en la cancha que dice estoy lejos del fútbol profesional o tengo que hacer lo que de repente ustedes hicieron y después llegaron lo que ustedes recomendarían en primera instancia es eso no pierdan la ilusión persigan un sueño pero no quiero monopolizar nada lo que dijo Daniel es una gran verdad después se hace todo más fácil porque a mí yo agarro las pelotas las toco nomás y me dice el utilero no mirá que le di tantas libras nada dale aire porque le falta me vas a decir a mí que le dio aire a 50 pelotas todos los días ¿entendés lo que te digo? las redes no que no puedes poner las redes andá andá poneme las redes y yo puse redes papá entonces cuanto más el trabajo lo hacés en el interior mejor preparado después vení ese es el mensaje que yo le doy al técnico del interior y el trabajo de campo porque también a veces agarrando toda la parte de esa como decía Danielo y también ustedes del tema de soy un gerente deportivo tengo que hacer muchas cosas a nosotros también nos pasa nuestra profesión uno se piensa que el trabajo salía al aire y no las 8 horas que estás antes pero me meto con Eduardo ¿cómo es el tema del trabajo de campo? yo se lo preguntaba un poco también a Gerardo el tema de todos estos cambios que se han venido este cambio vestuario de todos estos problemas que uno tiene en el interior pero nada en el momento de entrar a la cancha también hay que poner cabeza en el trabajo táctico y en lo que se viene para el partido a ver yo con los avances que han habido en cuanto a la metodología de trabajo y a esto de la tecnología que realmente ha evolucionado mucho dentro del fútbol en lo personal no sé qué opinan Gerardo y Danielo facilita mucho a la hora de planificar los trabajos porque no solamente tenés un análisis de tu equipo de las virtudes de efectos de tu equipo sino también del contrario que vas a estar proyectándote para la competencia entonces en la planificación de los trabajos ya estás con un horizonte con un análisis previo qué trabajo puede ser el que realmente necesita tu equipo entonces yo creo que ha facilitado mucho y por ahí si tenés la ventaja que a nivel profesional aunque es profesional en nuestro medio no en todos los equipos podés tener un analista no en todos los equipos podés tener un coach yo cuento mi experiencia en el último equipo que estuve en Rampla desde el punto de vista del trabajo en equipo no porque los otros hubieran sido malos equipos de trabajo sino porque logramos por primera vez en lo personal pude tener un analista dentro del cuerpo técnico pude tener un coach dentro del cuerpo técnico el PF el asistente entonces desde el punto de vista del trabajo en equipo fue fantástico fue la verdad muy cómodo trabajar después los resultados dependen de muchos factores resultados de la pero si vos podés conformar un equipo como se debe como decía Danielo que pudo después de mucho tiempo mucho trabajo conformar un grupo numeroso de gente para trabajar yo creo que al entrenador se le está facilitando mucho el trabajo en ese ya tiene que empezar a delegar un poco más porque hay gente muy capacitada para todas esas tareas y entonces se hace realmente más fácil a la hora de planificar eso sí hay equipo en lo personal me ha tocado equipo que yo he tenido que filmar o poner una cámara fija a un sector del campo donde estamos trabajando para por lo menos al menos tener alguna imagen para después analizarla pero entonces ¿a qué voy yo? que no te podés quedar con lo que no tenés no ser pesimista si vos estás fue uno de los méritos para mí siempre los cuento en rondas de amigos y de fútbol el mérito de plaza de por qué se logró aparte de muchas cosas pero una de las cosas fundamentales fue que le hicimos entender al jugador que si no había una buena ropa para entrenar que tiene que haber en un equipo profesional teníamos dos opciones o íbamos de mala gana a entrenar o íbamos pensando que esta ropa nos iba a hacer mejorar y para poder llegar a otras cosas mejores que queríamos teníamos que entrenar con esa ropa conseguir resultados como se consiguieron y en un momento tal vez en ese momento decíamos podremos acordarnos como anécdota y bueno de esa situación y yo creo que fue eso antes de ser pesimista o de quejarnos que no tenemos 20 pelotas que tenemos 5 bueno estas 5 nos van a permitir mejorar día a día y si nosotros mejoramos en esta profesión seguramente vamos a tener mejores posibilidades de trabajo entonces no sé si llamarlo por consejo o lo que le puedo decir a esos entrenadores del interior que por ahí van de noche tienen que prender la luz poner las redes pero que lo hagan con amor y que lo hagan sabiendo que están haciendo algo que si ustedes le ponen el empeño le ponen la gana nadie sabe en qué puede terminar después esa tarea de entrenador yo cuando empecé nunca pensé valga la redundancia que iba a dar la vuelta en un estadio como el de Peñarol campeón con plaza yo empecé trabajando en mi pueblo y yo estaba en el equipo que estuviera para mí era el mejor equipo y tenía que hacer mi mejor trabajo con dificultades sí pero tenía si yo sentía que por ahí no estaba cómodo o no tenía esa ilusión de querer mejorar seguramente no hubiera trabajado porque acá hay muchas carencias lo mismo en plaza nosotros cuando yo empecé en plaza en ese periodo éramos dos en el cuerpo técnico preparador físico y entrenador no existe a nivel profesional eso pero tenemos que darle ponerle el pecho a la bala y seguramente si andamos bien si sacamos esto delante si podemos ganar un poco de credibilidad de nuestro trabajo vamos a poder exigir después algo más y bueno se exigió después un asistente cuando se logra levantar el equipo y se va a pedir un asistente y así se va dando como decía Danielo a medida que vos vas consiguiendo cosas te va dando la espalda para vos eso que soñás de ser lo ideal poder pedirlo ¿no? pero lleva un proceso pero lo importante es tener la mentalidad de que en el lugar que estás sea en el interior amateur profesional estás en el mejor lugar y tenés que dar lo mejor después el destino dirá porque a veces no depende solamente del trabajo de uno si eso alcanzó para seguir mejorando o para quedarnos ahí en fin yo cuento la experiencia como pensaba cuando empecé a trabajar a nivel profesional y también cuento también porque creo que vale la pena para muchos entrenadores en el interior cuando yo viví el proceso de plaza desde el fútbol amateur al profesional como jugador ¿está? año 99 fútbol amateur en la liga de Colonia yo jugador se le ocurre al presidente al grupo de dirigentes ir al fútbol profesional año 2000 entonces nosotros pensábamos todo que entrenando todos los días como entrenamos plaza para la B íbamos a entreverar pero seguíamos entrenando de noche gente trabajando de día entrenábamos de noche y me acuerdo que aquel apertura que el Wander cuando eso estaba en la B el Wander de Carreño peleamos codo a codo con Wander esa apertura ¿está? ilusionado todo ¿verdad? que bueno se puede del interior el clausura no me acuerdo si terminamos de mitad tabla para abajo ¿qué pasó? el error de pensar que se podía entrenar de noche como se entrenaba el fútbol amateur entonces ahí se sacó la conclusión que había que ser mucho más profesional y dentro de ese profesionalismo había que no trabajar dedicarse a entrenar entrenar de día porque jugaba de día de tarde entonces ese análisis que se hizo con ese error que se cometió logra que en el 2001 se cambie esa mentalidad y se asciende pero ¿a qué voy? del interior parece fácil ¿cuántas veces hemos dicho nosotros vamos a ver un campeonato de selecciones? ah, este la rompe en el fútbol profesional este juega en el fútbol profesional porque lo estamos viendo que la liga matera acá juega y desequilibra y cómo lo va a jugar y no es solamente entrar en la cancha y jugar bien a nivel tenés que tener una cierta conducta una cierta base física una cierta base de alimentación para que la suma de todas esas cosas logre hacer que a veces lleva mucho tiempo ser un verdadero profesional desde el punto de vista físico desde el punto de vista técnico pero a veces pensamos que porque desequilibra en el interior porque por ahí yo como entrenador salí campeón en el interior ¿sí? te va haciendo un camino pero después te encontrás con el con el fútbol profesional y realmente en ese camino te vas dando cuenta que hay que sumarle mucho más cosas todavía de lo que vos pensabas que se necesitaba para llegar al fútbol profesional Eduardo decía algo por ahí de a veces no depende de todo de un entrenador y eso es un tema psicológico como decía Gerardo hoy en el arranque es toda presión y en realidad a ver ustedes hacen un cambio en determinado momento un jugador se resbala o pasa una cosa afuera de la cancha que no depende de ustedes o sea cómo no perder esa ilusión cómo de repente mantener un sistema de juego domingo tras domingo cuando en realidad hay cosas que de repente se escapan de la mano del entrenador porque el entrenador se puede desilusionar o puede perder puede decir no me están saliendo las cosas pero en realidad tampoco es que depende todo el entrenador aunque en realidad siempre es el primero que sacan en un equipo que es muy curioso pero bueno qué opinan de ese tema de lo psicológico y de también lo que los entrenadores tienen que saber en cuanto a a esa continuidad cuando las cosas no salen bueno yo pienso de que hay dos cositas que me gustaría aportar la lucha de los técnicos que somos del interior y que estamos dirigiendo a nivel profesional los gobiernos departamentales lograr que entiendan que son los que tienen más recursos para aportar a esa institución que tiene identidad con un departamento la infraestructura y eso no es fácil también hay que trabajarlo el entrenador tiene que manejar la estrategia de cómo llegarle porque a veces tampoco sos del del círculo o del gusto o del paladar del gobernante hacerle ver a ese gobernante que es lo que se necesita para crecer y para poder competir con los otros equipos del fútbol profesional que hay que ir agregando en materia de infraestructura y esa ha sido una lucha contando lo que más nos ha costado son las canchas hasta que llegó la pandemia y parece que fue el momento preciso para que hicieran un clic 15 días antes de comenzar a entrenar este reinicio de entrenamientos nos encontramos que las 5 canchas habían tenido un tratamiento especial los pisos que habían sido sembradas y cuando empezamos no podíamos creer la prolijidad que tenían los campos de juego y ya no teníamos una opción como al principio en esta etapa que se fue dando a medida que fueron avanzando los años ya son tres ya son cuatro canchas que tenemos entonces hicimos algo o el resultado deportivo empujó que estamos visualizando más allá de que vemos de que fuimos a una copa libertadores una pre libertadores y no pudimos pasar que tenemos que agregar algo más para llegar a competir a ese nivel entonces los entrenadores del interior cuando vemos que aparece la voluntad y de que se entiende realmente qué se necesita para competir a nivel profesional se le hace todo más fácil y otro tema que también es importante a veces pasamos todo el trabajo que pasamos dirigiendo a nivel interior y pasamos al fútbol profesional y ojo con el no dejarse estar no nos podemos porque ahora tenemos un profe principal un alterno un ayudante un entrenador el cuerpo técnico tiene un coach somos 10-2 en el cuerpo técnico no el entrenador si antes hacía las funciones que ahora el cuerpo técnico tiene integrantes que le permite no hacer como decía Gerardo colocar la red como decía Eduardo atacar otros temas ser gerente deportivo controlar las fichas médicas bueno esos mil temas que tienen los técnicos del interior salir a conseguir para hacer una comida una vez por semana porque no hay recursos en la institución y hay que salir a pedirle a los infantizantes de ese equipo que tienen un comercio bueno mil tareas que los técnicos del interior saben bien cómo hacerla eso quizás los limita a crecer profesionalmente ahora cuando tenemos ese salto que vemos que tenemos un cuerpo técnico como realmente habíamos soñado ahí no nos podemos dejar estar ahí tenemos que crecer en los otros aspectos que antes no podíamos crecer porque el tiempo lo ocupábamos en otros detalles que si lo dejábamos de lado no llegábamos el fin de semana a presentarnos o sea que cambió todo entonces ya tengo que capacitarme a otro nivel aprovechar el tiempo para planificar que en el interior ese tiempo quizás no está porque el técnico del interior también trabaja tiene ocho horas el tiempo es limitado tiene que quitarse la familia entonces hay que crecer en otros aspectos no dejarse estar como dije anteriormente y para mí ese fue un momento que me llevó rápidamente a darme cuenta que quizás los primeros años como que uno se deja estar un poquito y el golpe aparece y ahí te das cuenta entonces eso es importante seguir creciendo no quedarse con lo que estamos mostrando tener siempre objetivos que vayan más allá de lo que has logrado en el año anterior a veces se da a veces no pero el entrenador tiene que tener objetivos que sean bien definidos y que le permita soñar con superar lo que hemos mostrado en el año anterior o en el semestre anterior avanzar profesionalmente y en el otro tema yo pienso que trabajamos totalmente diferente en el interior que a nivel profesional tengan en cuenta que los jugadores del interior son limitados los recursos para hacerles llegar un premio es muy limitado los equipos del interior en la parte económica los jugadores todos tienen sus ocho horas es su trabajo para llevar el sustento a la familia y entonces el tiempo es muy limitado el entrenador lo tiene 45 minutos quizás a mediodía entre ese parate que hay las cuatro horas de la mañana del trabajo y el reinicio de las cuatro horas de la tarde 45 minutos 40 más de eso no y nosotros tenemos los jugadores dos horas el tiempo que queramos podemos planificar de otra forma tenemos el jugador a disposición el jugador está para eso porque cobra un salario entonces podemos planificar cualquier hora del día podemos meter en la planificación un trabajo específico un trabajo de campo el técnico del interior no tiene esa posibilidad y cómo se trabaja en ese sentido o sea le pregunto a Gerardo ahora hemos hablado de los aportes para los técnicos de lo que es la ilusión de lo que es el trabajo en ese sentido en el interior y a nivel jugadores a nivel formación a nivel trabajo específico cómo qué es lo que piensan que haría falta o que es necesario en el interior en el interior sí era un poco uno de los temas que habíamos hablado de lo que es la formación del futbolista del interior y cuáles podrían ser un poco los aportes para potenciar o aprovechar como decía Daniel el poco tiempo que se tiene Daniel dijo una cosa que es una gran verdad que este tema de la pandemia que estamos viviendo en algunas cosas fue favorable desgraciadamente como el hecho de que tiene 3, 4, 5 canchas en excelente estado el otro día fui a Florida porque Quilmes que fue el equipo donde yo jugué en mi última temporada ya me había retirado pero terminé jugando en Quilmes porque mis amigos me invitaron y demás que fue en el año 85 y bueno tuvimos la suerte voy a pasar un aviso discúlpenme de Salé Campeones del Interior y el otro día hizo 35 años en el aniversario entonces un amigo me dice un conocido no amigo me dice oh que bueno van a festejar el 35 aniversario le digo no no está equivocado hace 35 años que estamos festejando que distinto porque nos quedó un grupo de amigos porque eso es el interior somos un grupo de amigos y yo estando acá una vez por semana voy y una vez por mes seguro que nos juntamos entonces el interior es otra cosa y me llevaron a mostrar la cancha que está en forma espectacular la cancha de Quilmes le pusieron riego automático y además ayudó obviamente desgraciadamente que no se puede entrenar y la cancha está en buen estado o sea en el interior yo creo que no tiene mucho secreto el tema es que los clubes tienen que tratar de mejorar la infraestructura a medida que ojalá tengas en la mejor condición posible la cancha donde vas a jugar el domingo y ojalá puedas tener otra cancha u otro espacio lo más parecido posible una cancha donde entrenar para cuidarla que vas a jugar el domingo ya eso ya en el interior sabemos que ya es importante y fundamentalmente baby football mucho baby football porque el milagro el misterio del fútbol uruguayo para mí se llama baby football porque en ningún país del mundo hay un sistema de baby football como en el Uruguay acá no hay ninguna manzana no hay ninguna manzana donde vos vivas en Melo Danielo en Cardona en Florida en Rivera no hay ninguna manzana que donde vos vivas no hay un equipo de baby football pertenecés a un lugar donde hay un equipo que está el Rayito Rojo el Sacachipa pero en los cuadros hay fútbol todos los niños de este país juegan al fútbol el 10% de la sociedad en Uruguay se mueve los fines de semana en torno al baby football porque aparte es un tema social aparte a través del chico va el padre va la madre van los abuelos van los amigos van los hermanos el 10% del Uruguay se mueve con el baby football entonces eso es lo que nosotros no podemos perder no debemos perder porque esa es la base de este misterio que es la gran cantidad de jugadores que salen en el Uruguay y después ¿qué le vamos a pedir a los clubes del interior? hacen lo que pueden si los dirigentes son hinchas que le dedican tiempo le restan tiempo a la familia a sus negocios en la parte económica y los entrenadores trabajan porque son porque son enamorados ¿qué entrenador que trabaja en divisiones juveniles o en baby football en el interior cobre sueldo? no cobra nadie sueldo ¿qué sueldo vas a cobrar? entonces hay que seguir mejorando la infraestructura hay que mantener el baby football acomodar el hogar y mejorando las otras estructuras en la medida que se pueda no se puede pedir más milagros y está el desarrollo también de los centros SOFI en el programa U2030 que es una cuestión interesante que está costando pero que se viene desarrollando no sé qué opinan ustedes Eduardo capaz me podés contar vos de lo que sería para el pibe que de repente empieza o tiene un salto quedarse en su lugar tener un centro de alto rendimiento en el departamento claro eso lo quería acotar yo porque yo creo que ha sido una medida realmente muy buena de parte de OFI de bueno bola al futuro hay varios el gobierno por supuesto involucrado y como decía Añelo la intendencia tiene que involucrarse para eso uno a veces empieza a mirar años atrás muchos años cuando uno empezaba a jugar al fútbol y por ahí en los equipos había dos o tres personajes económicamente realmente muy bien en los equipos y por ahí podían bancar esos equipos podían arrimarle una inyección económica en jugadores en entrenadores y el mundo ha cambiado y ya no hay gente que esté dispuesta a poner dinero porque la verdad la economía mundial es otra y entonces los equipos si vienen a linchas tenían guita pero ahora son hinchas pero no están dispuestos a poner guita entonces se necesita el apoyo gubernamental y yo creo que este proyecto de Uruguay 2030 que ojalá se logre estar en todas las intendencias con este proyecto ya hay varias me consta el de Soriano que tengo gente amiga que trabaja ahí me han hablado y el mejoramiento de lo que tú hablabas Martín que nos preguntaba desde el punto de vista técnico de los juveniles ya es un paso que en ese proyecto se está dando el mejorar el que por ahí el Chiquilín ya se vaya con una base técnica táctica y física desde su casa cuando se tiene que ir a Montevideo por ahí a jugar a jugar a nivel profesional o también hoy la ventaja que tenemos es que los equipos como Cerro Largo Plaza Colonia Rocha ya hay equipos del interior que el Chiquilín nosotros antes cuando éramos niños nos preguntaban qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes y jugar en Montevideo decíamos porque eso era jugar a nivel profesional hoy ya el niño no necesita el irse de su familia de su casa a la capital porque seguramente en su entorno del departamento o el departamento cercano puede haber una posibilidad para seguir creciendo como futbolista a nivel profesional entonces también es una ventaja que de repente antiguamente no la tenía yo me fui a los 18 años a jugar a Colón en la B Montevideo y tuve un año y los que extrañaba me perjudicó porque me tuve que venir no me importaba nada me vine para mi pueblo entonces eso se sufre y al tener equipos cercanos a nivel profesional el tener esta capacitación de entrenadores capacitados de proyectos que realmente apunten al mejoramiento de los juveniles creo que le está haciendo y le va a hacer mucho bien más el fútbol que decía Gerardo a poder seguir desarrollándose como ha sido nuestro fútbol de sacar permanentemente jugadores desde el interior y de cualquier rincón del país que haya quiero aprovechar un segundito para agradecer a toda la gente que está siguiendo un poco la charla la conversación que bastante algunos ya empezaron a mandar algunas preguntas así que vamos a empezar a armar a ver si podemos hay muchos que quieren que hablen claro tienen tres entrenadores con trayectoria que anduvieron bien quieren que hablen de fútbol cuál es la clave dicen por ahí cuál es el modelo de juego o también la decisión y la elección del sistema que me imagino por ejemplo arranco con Danielo decir bueno Cerro Largo campaña primera visión fútbol profesional cómo decidís qué sistema de juego hacer cómo implementarlo cómo desarrollarlo más allá de los resultados todo entrenador se identifica por el por el gusto futbolístico que cada uno cree que con ese estilo con esa forma puede lograr cosas importantes en este sentido la forma de juego cómo les puedo decir para que no caiga mal es propia de cada uno en la vida todos tenemos gustos diferentes todos vemos las cosas en forma diferente por eso digo que cada uno tiene su gusto y se imagina cómo le gustaría que que su equipo juegue yo siempre digo que el jugador tiene que sentir la confianza que le traslada al entrenador que lo lleve a sentirse cómodo en lo que está haciendo y que tenga el respaldo necesario el entrenador que si se equivoca va a tener ese respaldo y que puede intentarlo nuevamente y si se equivoca nuevamente ese entrenador lo va a estar respaldando que no haya el temor de que el jugador que pertenece a un equipo si el entrenador impone una forma un estilo si él como jugador ve que se equivoca y el entrenador no le da la confianza le retira la confianza o lo saca del equipo titular y no le da el tiempo que ese jugador necesita es difícil consolidar un sistema de juego a nosotros nos gusta mucho que el jugador tenga la libertad basado en lo que nosotros le proponemos para no dejar de lado la creatividad no ser permanentemente como que estamos dirigiendo el robot y no jugadores de fútbol la creatividad el jugador no la puede perder después está aquello de que nos gusta la movilidad llegar por afuera que son muchas frases hechas en el fútbol a veces los que juegan por afuera que vayan por banda o que caigan en forma diagonal los internos en la mitad de la cancha que no solo recuperen sino que cuando tienen el balón sepan lo que hacer con el balón darle buen destino a la pelota que se complementen los dos que sepan cuando llegar y quien se queda todo lo que podemos hablar de de como nos gusta de que el equipo juegue yo pienso que lo mejor sería y Gerardo y Eduardo deben compartir esto hacerlo en la cancha para poder mostrar y que quede algo positivo en este momento estamos en una mesa redonda y les digo para concluir sin darle más vuelta me gusta el jugador que muestra buena técnica que no le queme el balón en el pie y fundamentalmente que tenga personalidad dentro del campo de juego y el modelo que a mí me gusta si hablamos de figura es un 4-4-2 pero tampoco es algo rígido o sea que si hay que variar siempre que se entrenen las variantes de acuerdo al rival o de acuerdo a las características de nuestros jugadores no morir con una figura 4-4-2 esa figura puede ser 4-3-1-2 puede ser una figura 4-1 4-1 tiene muchas variantes si mantengo siempre la línea de 4 los laterales me gusta que suban que vayan al ataque pero que vayan y concreten no que vayan por decir voy al ataque para mostrar que hago un recorrido largo sino que vayan al ataque sepan poner una pelota bien dirigida al área que sepan armar una pared y caer por afuera armar una pared y caer por adentro los zagueros me gustan zagueros que sepan con el balón me gusta salir con el balón bien jugado del fondo que salga limpio pero todo eso es trabajo y tener las características también porque en esto los entrenadores no somos los que elegimos el 100% de lo que nos llega entonces tenemos primero observar a veces algunos jugadores para ahí recién conocer las características y ver en qué nos pueden ser útiles esos jugadores diferente sería si nosotros elijéramos el 100% de los jugadores y sabemos todos que hoy es imposible eso entonces me gusta movilidad me gusta jugar en corto no morir solo jugando en corto cuando el rival te identifica tener variantes a veces el rival no te permite jugar solo por abajo hay que apostar a la cancha de arriba no salir jugando del fondo a veces el rival no te permite tener variantes saltear líneas cómo se mueven las líneas en esto Gerardo tiene muchísimo más experiencia que nosotros pero un desafío un desafío lindo sería poder después que pase esto hacer algo presencial sería muy bueno creo que ahí pueden quedar muchas cosas que pueden ser útiles para los entrenadores del interior Gerardo ya que te tiró ahí Danielo fue clarísimo yo agregar con relación a lo que dijo Danielo él explicó qué es lo que le gusta y cómo cómo va desglosando el funcionamiento de su equipo en la cancha yo voy a hacer referencia a un punto porque incluso el otro día buscando buscando datos en una asignatura que estamos preparando acá en ITP encontré algunos datos que son que son curiosos y que dejan en claro un poco las terminologías que se utilizan se habla del sistema de juego cuál es el sistema de juego que utiliza el señor Eduardo Espinel entonces hay que decir que ese es el sistema de juego y resulta que en materia del sistema de juego el sistema de juego como primera cosa es el sistema estructural para que quede claro es la foto que le saco al equipo 1-4-3-3 esa es la foto pero cuando empieza a correr la pelota tenemos una fase defensiva y en defensa cómo juega y en ataque cómo juega por ejemplo además dentro de los sistemas de juego hay dos alternativas una es tener un sistema de juego ejemplo Brasil en la Copa América del 2019 tuvo un sistema de juego que no se apartó nunca pero sabés qué pasa tenía variación dentro del sistema para cualquier alternativa que se le presentara en el partido un ejemplo bien gráfico bueno en fase defensiva cómo juega 4-1-4-1 en fase ofensiva cómo juegan te ponen los tres delanteros de punta más Coutinho que se sumaba más los dos laterales que iban al ataque los dos y Arturo en una zona media cuál es la figura y cuando a Brasil lo atacaban con un solo jugador que muchos equipos lo atacaban con un jugador ¿sabés con qué jugaba? jugaba con línea 2 ellos jugaban con línea 4 pero si el rival lo atacaba por ejemplo Martins el de Bolivia lo atacaba solo ellos jugaban con dos atrás Thiago Silva y Marquinhos y los demás los laterales iban a la mitad de la cancha y continuaban al ataque entonces un sistema con variaciones dentro del partido para dar respuesta y saben una cosa mire qué dato y este no lo dice ni un periodista no lo dice Martí Edernau que es un periodista y que trabaja en el cuerpo técnico de Guardiola Guardiola cuando estuvo en el Bayern Múnich ¿ustedes saben cuántos sistemas de juego utilizó distintos en el Bayern Múnich? 23 sistemas de juego distintos utilizó seis sistemas diferentes en el comienzo del partido troncales ¿no? o sea 1-4-3-3 1-4-2-3-1 utilizó seis sistemas diferentes utilizó ocho alternativos y utilizó nueve circunstanciales 23 sistemas diferentes de juego además los tiene todos dibujados los siguió él los seguía partido por partido ¿qué significa por ejemplo circunstanciales? vamos perdiendo uno a cero al equipo rival le echaron dos jugadores y nosotros estamos con once ¿cuál es el sistema de juego que utilizás ahí? a ver yo te pregunto Martín uno atrás cuatro en el medio y cinco adelante o uno atrás dos en el medio dos enganches y cinco delanteros ¿cuál es el sistema? si te faltan cinco minutos o al revés estamos con nueve vamos ganando uno a cero y faltan tres minutos ¿cuál es el sistema de juego? ¿entendés lo que te estoy diciendo? entonces hay dos maneras de entrenarlo o mejor dicho hay una sola manera de entrenar entrenarlo a los jugadores o dicen yo juego con línea de cuatro pero esa línea de cuatro tiene que tener respuesta para todo si a mí si a mí me atacan con cuatro delanteros ya no es línea de cuatro ya tengo que poner uno a tengo que bajar un volante uno con cada uno y uno libre ya no es línea de cuatro ya leña de cinco y si me atacan con uno solo ¿para qué voy a tener cuatro atrás? defiendo con dos y los demás me juegan más arriba entonces Gerardo para eso es necesario tener también el fantasma disculpame al sistema de juego lo importante es el funcionamiento dentro del campo del equipo ¿qué respuestas tengo ante tal situación? claro está claro que la dinámica ya del fútbol también de ahora moderno genera que el sistema depende de no digas más fútbol moderno disculpame 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 no te quiero reta no digas nunca más fútbol moderno siempre me reta Gerardo porque el fútbol es uno solo el otro día escuché un periodista disculpame escuché un periodista decir Valverde es un jugador moderno Valverde chico este que juega en el Real de Madrid Federico 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 Héctor Escarone en el año 24 hacía lo mismo que hace Valverde ahora nada más que un poquito mejor un poquito bastante mejor que este porque encima hacía goles y fue considerado en la década del 20 1920 Héctor Escarone el mejor jugador del mundo ¿está? por entendidos de verdad entonces Valverde es jugador moderno si hace 100 años lo hacía Héctor Escarone claro se habla mucho de los volantes de Uruguay ahora técnico moderno técnico moderno era Nassassi que cambiaba las tácticas de acuerdo a los cambios de las reglamentaciones de FIFA en esa época que la FIFA después del mundial porque fue un mundial del 24 cuando Uruguay salió campeón al año 25 para ver cómo hacían para ganarle Uruguay cambiaron la ley del upside que hasta el 25 se necesitaban tres jugadores entre el delantero y el arco para estar habilitado por eso Nassassi inteligente jugaba al borde del área grande porque no podía no podía haber ningún jugador acá porque dos jugadores no habilitaban entonces tenía que partir de la mitad de la cancha el rival pero al año siguiente los gringos para ganarle a Uruguay sacaron de tres a dos nada más ¿me entendés? con dos jugadores ya te habilita ¿para qué? para poner tres delanteros donde jugaba Nassassi ¿sabés lo que hizo Nassassi? se fue a la mitad de la cancha y Uruguay jugaba en 25 metros 30 metros de distancia entre una línea y otra y ahora dicen que Klopp es moderno y lo hacía Nassassi en el año 24 lo que hace Klopp ahora entonces no nos olvidemos un poquito y conozcamos la historia para no decir fútbol moderno no existe el fútbol moderno el fútbol es uno solo se jugó en todas las épocas se jugó muy bien Gerardo para lo que vos decías y planteabas en cuanto al funcionamiento y abro la cancha también para Eduardo Dañero también necesitás un estilo de jugador porque vos decías hablabas de diferentes sistemas de tratar de romper con eso con ese concepto que tenemos de sistemas circunstanciales también necesitás un tipo de jugador que se adapte a todo eso si yo disculpame Eduardo Dañero quiero contar una anécdota que es una cosa bien gráfica en un entrenador cuando uno llega después está la otra el fantasma ese del modelo de juego si no tenés modelo de juego el modelo de juego lo hemos hecho toda la vida ¿sabes lo que es el modelo de juego? es la construcción de un equipo vos cuando llegas a un equipo tenés que construir un equipo es la expresión final de tu equipo ¿y en qué te fijás? en las cosas que nos fijamos si vas a un país si vas a Colombia a dirigir vos tenés que saber que estás en Colombia porque si estás en Paraguay es otra cosa vos tenés que saber que estás en Paraguay esas son cosas que se toman en cuenta las necesidades si los objetivos una cosa es que vos recibas un equipo para salir campeón que sabés que tenés que salir a ganar todos los partidos para salir campeón hay que salir a ganar y otra que si nos salvamos el descenso está bien ya son cosas diferentes entonces te voy a contar nada más que esto y disculpen que a lo mejor monopolizo demasiado que cuando fuimos a Santa Fe de Bogotá yo tenía los antecedentes que también el entrenador cuando llega a un club tiene que tener los antecedentes ¿qué plante tengo? ¿cómo juegan los jugadores que tengo? ¿tengo que ver los partidos del año pasado? ¿de qué manera se comporta? tengo que saber yo no puedo llegar sin conocer a los jugadores el primer día de entrenamiento entonces como yo sabía que era un equipo que estaba bien armado muy bien trabajado por un técnico se llama Gustavo Costa que se llevaba dos años ahí y al equipo le faltaba un soplido para tener el salto ¿qué dice? no toqué nada no toqué nada si todo lo que está está bien está bien trabajado está armado eran jugadores jóvenes iban a más traté de sobre esa base optimizar en la medida que pude ¿de qué armas? ¿a cuál arma? ¿a los antecedentes? que cuando uno llega tiene que tener los antecedentes del equipo de los jugadores de la historia del club ¿qué le gusta a la gente del club? hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta pero no tiene tanto misterio acá ¿qué es lo que hice? nada aproveché el trabajo de mi colega que lo había hecho muy bien anteriormente y optimizamos cosas y fuimos tratando de enriquecer de a poquito y con pequeñas cosas ese equipo que jugaba solo así de simple ¿qué opinas Eduardo? un poco de lo que hablaban Daniel y Gerardo en cuanto a los sistemas al modelo y también las necesidades que uno como entrenador precisa para poder desarrollar lo que de repente quiere ¿no? yo creo que a veces no nos ponemos demasiado dramático en querer en querer saber qué sistema el numerito que queremos implementar y las tareas de los jugadores es fundamental dentro de la cancha o sea no importa si ese como decíamos como decían los colegas ahí Gerardo y Daniel el sistema y el modelo te lo va a determinar la característica de los jugadores la tarea que vos les dé a los jugadores dentro del campo por ahí tenés una línea de cuatro donde los dos laterales porque a veces va equipo que no tenés la posibilidad de elegir ¿está? este y eso por eso el fútbol es tan lindo porque nadie tiene la verdad absoluta entonces se puede discutir y vaya si se puede discutir entonces yo no concibo o no estoy de acuerdo que tal técnico tiene este modelo de juego a ver yo me gusta jugar bien al fútbol buena 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 posesión de pelota es un modelo juego por ahí me gusta pero vas me pasó vas a Bolivia dirigir ¿está? a un equipo que no tiene inferiores que no hay formación de juveniles ¿cómo haces para que recepcionen bien para que den un buen pase para esa tenencia de balón que a vos te gusta ese modelo que vos por ahí querés ser abanderado de ese modelo entonces el modelo es muy por eso a veces me han llamado a veces dirigentes de equipo cuando te empiezan a buscar entrenadores y por ahí la pregunta que dicen bueno ¿cuál es su modelo de juego? para fin antes de tener un modelo de juego hay que analizar muchas cosas por ahí el club tiene un modelo de juego que tiene que ser respetado como me tocó cuando voy a Wander había que respetar ese modelo bien por ahí vas a un club donde no tienen una política deportiva no tienen un modelo entonces vos qué decís vos vas con el modelo que vos pensás o vas con el modelo de acuerdo a lo que decía Gerardo la identificación del plantel la información que vos recabaste de las características de esos jugadores que tiene el plantel entonces hablar de un modelo de juego que vos puedas patentar como entrenador por ahí si todos tenemos un mundo futbolístico y muchas veces lo podemos llevar como seguramente este Daniel lo lleva a cabo en Cerro Largo porque tiene muchos años trabajando pero a veces te encuentras con planteles que tenés que respetar la característica de los jugadores de la idiosincrasia del club la filosofía del club que decía Gerardo no es lo mismo dirigir Bolivia que Chile Gerardo lo sabe bien no es lo mismo dirigir Plaza Colonia que Wander de Valparaíso cuando cuando vamos nosotros a trabajar y por ahí te vas dando cuenta eso que te estoy diciendo no es encasillarse con un modelo a no ser que dirijas en un club de los top que vos si querés sacar todo un plantel traes un plantel nuevo y bueno de acuerdo a tu modelo de juego entonces es muy esto es muy muy grande para analizar y después ahí vos vas a ver qué modelo también vos tenés que tener tú para dar tu forma de trabajar pero ojo con con encasillarse con un modelo independientemente del lugar que esté no podés pretender que salgan jugando del fondo si por ahí no tenés los centrales no tenés los jugadores técnicamente este bien dotados para hacerlo ahí está para hacer ese modelo entonces yo creo que tiene que ser un modelo una forma de pensar sobre eso bastante abierto y una vez que sí resuelvas el modelo trabajarlo no hay misterio y como decía Gerardo hay muchas palabras que han aparecido ¿está? porque tenemos una mayor información tecnológica o queremos vender nuestro trabajo ¿está? y entonces aparecen este nombres nuevos que por ahí a los que recién empiezan a estudiar como entrenador los cautiva y yo escuchaba este hace no me acuerdo Gerardo creo que eras tú que estabas hablando de la policía en táctica que si no me equivoco a ver ayudame la hacía el profesor de León puede ser este en Bellavista o o en Tancor no me acuerdo que Chachigian Chachigian ahí está yo sabía que lo había escuchado pero lo que pasa que por ahí no se encasilló esa palabra de policía en táctica pero se hacía el mismo trabajo por ahí hasta sin nombre porque no pero su trabajo metodológico se hacía en esos años entonces no había tanta información y por ahí yo me enteré porque tú lo contaste Gerardo pero de repente yo no lo sabía como está contándolo Ana Sassi entonces ojo cuando empezamos a investigar que yo le he dicho a mis alumnos cuando doy las clases en los cursos que me pasó de repente por ahí cuando uno empezaba que quería información y se metía a internet y buscaba trabajitos para hacerlo para hacerlo en el trabajo para hacerlo en el club donde iba a trabajar y después te va dando cuenta que mucha información a veces perjudicial y vos tenés que buscar la información que te sirve en el lugar que está ¿está? entonces otra de las cosas que te va dando la experiencia es el equivocarte y por ahí vas a un curso ah fulano dijo tal cosa que bueno hay que hacerlo y vas a otro y dijo otra cosa entonces te vas encontrando que no hay una verdad entonces vuelvo a repetir lo que dije antes lo que vos te vas dando la forma el método de trabajo el modelo de juego es la experiencia de cuando vos vas pasando por ciertas circunstancias y ahí te vas equivocando y te vas dando cuenta de lo que es cómo tenés que ir encargando tu trabajo entonces ojo con las palabras que aparecen antes había un método global ahora ya ni sé los métodos que hay de entrenamiento pero más o menos el global es parecido a algunos de las palabras nuevas y el analítico es parecido a otras palabras nuevas que han aparecido y es así y al fútbol pero han cambiado los métodos de entrenamiento no Eduardo ya nos metemos en ese tema ¿cómo? lo que ha cambiado Martín perdón lo que ha cambiado es lo que dice Eduardo es la terminología ¿me entendés? los portugueses hay un portugués que fue el creador de la periodización táctica que es un tipo que nunca jugó al fútbol y nunca entró a una cancha de fútbol entonces como es un filósofo empezó a aplicar palabras académicas que tenés que ir tres años a la universidad para entender la terminología que te lo explicó chasquijiando acaba de decir Eduardo que era lo que hacían con el profesor de León en aquellos años mirá el otro día un técnico argentino contó que había ido a Europa a recorrer entrenamientos y entrenadores y que le había fascinado que le parecía que estaba totalmente despegado es Klopp entonces el periodista le preguntó ah sí y por ejemplo qué cosas y mencionó tres, cuatro conceptos que escuchó de Klopp fantástico y es verdad son fantásticos la única diferencia digo yo que yo se lo escuché al profesor de León no solamente se lo escuché se lo escuché decir y lo vi hacer en el año 70 el defensor del profe de León no el campeón del 76 en 1970 en defensor recuperación del balón sobre la pérdida misma se puso de moda hace 50 años lo decía y lo hacía el profesor de León ¿entendés lo que te estoy diciendo? entonces que venden toda una bibliografía llena de terminología rara que los chicos se ponen como locos ¿entendés? y esto hace 50 años se hacía acá en Uruguay lo hacía el profesor de León lo que dice Klopp todo lo que hace Klopp lo hizo de León en el año 70 ¿entendés lo que te digo? entonces lo que dice Eduardo es una gran verdad la información hay que saber bajar la información que me sirva a mí para mi equipo para el equipo que yo dirijo y para las necesidades que yo tengo de entrenar a mi equipo para mejorar a mi equipo ahí está la clave las metodologías cualquiera puede ser buena si a mí el espacio reducido un determinado espacio reducido me sirve porque quiero mejorar la tenencia del balón y tengo lo que tengo que tener cuidado es que el trabajo que hago tenga como objetivo realmente lo que yo estoy necesitando para el equipo eso es lo que se tiene que preocupar al entrenador que me sirva para lo que yo estoy buscando no copiar y pegar hago esto porque lo hace Guardiola y para qué me sirve si yo lo que necesito en mi equipo es otra cosa en determinados niveles ni siquiera tenés tiempo ¿no Gerardo? porque a ver jugás un partido capaz que a los tres días tenés que jugar otro y en realidad el tiempo en el medio es para recuperar o sea que también cuesta mucho a veces lo importante que debes tener de los entrenadores cuando ya estás en equipos grandes como yo te decía que es otra asignatura porque ahí ya jugás permanentemente campeonatos internacionales donde tenés que jugar en el campeonato local donde tenés que viajar tenés que conocer los rivales si vas a Colombia tenés que saber dónde vas a jugar porque no es lo mismo jugar en Bogotá que jugar en Barranquilla en Bogotá jugás a 2.600 metros de altura y en Barranquilla jugás a nivel del mar con 40 grados de calor y si vas a Bolivia vos decís ah vamos a jugar a Bolivia sí pero ¿a dónde vas a Bolivia? Eduardo una cosa es jugar en La Paz a 3.600 metros de altura y otra en Santa Cruz de la Sierra con calor y humedad son dos cosas diferentes tenés que conocer como me dijo un presidente fue uno de los halagos uno de los dos elogios más lindos que yo recibí de presidentes del club fue uno que me dijo usted sabe profe dice que usted perfectamente podría ser gerente de una multinacional ¿por qué? o sea no es que el elogio para mí el elogio para el entrenador ¿por qué? porque un entrenador dice prácticamente es un gerente de una multinacional tiene que saber idiomas tiene que conocer países tiene que conocer los climas tiene que saber de jugadores tiene que ser líder tiene que manejar su plantel tiene que ser organizador viajo allá ¿quién me queda acá? y es verdad y es verdad ese es el paso que Eduardo ya lo dio y si Dios quiere Daniel lo va a dar en cualquier momento porque ha hecho todos los méritos para ir a trabajar a grandes equipos tanto sea de acá un equipo grande como un equipo del exterior si la lógica se da lo va a hacer y ese es el paso que viene para él y ese es el paso que viene es la ley de la vida Daniel sobre la metodología del entrenamiento que quedó pendiente ahí picando la pelota algo importante que que debe tomar el entrenador que está trabajando a nivel de off y es no copiar lo dijo Gerardo crear hay que crear si vos querés que un jugador tuyo haga determinado movimiento crear trabajos exacto y automatizar en base a repetición hasta que el jugador se sienta con la confianza necesaria que lo que le estás pidiendo le aportaste le aportaste aportaste las herramientas necesarias en la semana y el jugador llega al fin de semana convencido si crees que tu equipo juegue con intensidad crear trabajos con coordinación precisión intensidad porque ahora se maneja todo con intensidad como decían ustedes la terminología ha cambiado hemos copiado terminologías que han llegado de otros lados de otros lados antes jugábamos jugábamos en base a velocidad ahora es en base a intensidad jugamos en forma vertical para arriba sería vertical jugáse adelante era la terminología que usábamos 20 30 años atrás la cambiaron ahora por vertical o frontal para mí tendría que ser pero lo importante es que el entrenador lleve día a día junto con el profe trabajos específicos que lleve a que el equipo el fin de semana entre el jugador convencido de lo que le pide el entrenador lo va a poder hacer porque lo trabajó y porque tiene la confianza necesaria no caer en pedirle al jugador que haga determinados movimientos si no lo trabajó anteriormente en la adrenalina del partido menos lo va a poder hacer hay que laburar muchachos para mí el laburo es el que nos lleva al éxito a veces llegamos a veces no porque todos los entrenadores todos los equipos perciben los mismos objetivos todos quieren llegar allá arriba y llega uno solo entonces ahí tengo que revisar que hice bien que tengo que mejorar fue cantidad y que den un debe en la calidad de los trabajos agreguele calidad observación cuando el profe está trabajando el método integrado le permite al jugador tener contacto con el balón desde el primer día ya no es aquello que 15 días corro carrera continua otros 15 días me hacen subir cuestas para que vaya tomando fuerza en las piernas como nos explicaban anteriormente hoy ya es la pelota trabaja con la pesa al lado de la cancha transferís rápidamente pero todo tiene que ser creatividad y variar los trabajos el jugador trabaja una hora y media motivado y cuando finaliza esa hora y media vio que pasó el tiempo rapidísimo porque estuvo trabajando con intensidad con trabajos cortos y va agarrando una dinámica que es la que nosotros queremos que el fin de semana el equipo sea intenso ahora si no trabajamos con intensidad no lleguemos al fin de semana y le pidamos a nuestro equipo que sea intenso si se entendió ahí la intensidad bueno vamos a recostarnos vamos a regalar la pelota al otro equipo todo se basa muchísimo en el trabajo de campo del entrenador y del profe fundamental ahí Daniel dejaron todos varias cosas picando que están buenas en realidad para desarrollar Eduardo por ejemplo me quedó una del tema de que algunos equipos tienen también su su marca por así decirlo en cuanto al juego y que a veces uno llega ahora Daniel hablaba de las pretemporadas aquellas en donde no había que ir a correr a la rambla y a la arena nada cuestiones yo le tengo que pedir porque ya son casi nueve menos cuarto de la noche les tengo que pedir a los tres que me hagan un pequeño resumen o cierre de alguna cuestión que haya quedado pendiente o algún mensaje que quieran dejar en esta conversación sobre fútbol en donde creo yo hemos hablado también mucho del interior y de lo que es el trabajo del entrenador y creo que han sido aportes más que interesantes y ha sumado mucha gente así que bueno nada comienzo con Eduardo un poco para para que me dé su breve cierre al respecto de esta charla bueno primero la verdad me siento honrado por haber participado de esto tan lindo de estas discusiones que es el fútbol que la verdad que da para seguir muchas horas pero nada el mensaje al menos de lo que piensa uno como en este caso como entrenador que no se queden solamente con ser entrenadores o sea me reciben de entrenador y siempre hay ramas anexas al entrenador que se puede ir perfeccionando más allá de concurrir a disertaciones a por ahí a entrenamientos como se decía antes los entrenamientos el entrenador uruguayo es muy abierto no es muy misterioso en ese tema es abierto para el entrenador profesional para para recibir a gente que está en el fútbol para que vea entrenamientos pero mientras puedan y tengan posibilidades hoy yo decía del interior que gracias a Dios hay buenos cursos hay que hay que hacerlos hay que tratar siempre estar soñando en mejorar en mejorar y de la única manera que se puede mejorar es adquiriendo conocimiento nuevo es lo que lo que como se dice el refrán no hay sustituto para el conocimiento entonces no se descansen por ahí Daniel lo decía también si logran algo importante no se queden con ese logro importante y vaya que si cuesta conseguir cosas importantes es más la que se pierde en esto que la que se gana pero no desanimarse ni cuando pierden desanimarse que está todo mal ni cuando ganan que ya está que ya llegaron siempre hay que proponerse algo mejor y por experiencia le digo que a veces este el éxito oculta una infinidad de pecados entonces a veces cuando sos campeón seguido cuando ganas cosas importantes cuando tenés buenos resultados deportivos a veces oculta una infinidad de cosas que te estás equivocando y después las podés pagar caro entonces la única manera de seguir corrigiendo es que independientemente del resultado sigan esforzándose a ser mejores en el éxito y en el fracaso simplemente eso y después a todos los entrenadores del interior que siempre estamos abiertos a cualquier inquietud cualquier invitación mientras sea para hablar de fútbol estamos siempre a la orden muchas gracias por todo gracias Eduardo seguimos con Gerardo Peluso bueno yo quiero felicitar la iniciativa a la gente de OFI aquí con AZ porque he visto las las conferencias anteriores y he visto y fundamentalmente vi toda la cantidad de los exponentes acá y es fantástico lo que han recibido los entrenadores del interior y yo me remontaba ahí cuando veía a los asistentes me acuerdo cuando comencé a dirigir allá en Florida eran otros tiempos y nosotros no teníamos esta posibilidad incluso había que venir a Montevideo y hablar con los viejos entrenadores a lo mejor que uno había tenido porque nadie nadie te da explicaciones de nada y alguno de aquellos miren no les voy a decir que todos que habían obtenido algún éxito tenían la tenían la fórmula máxima no la tengo yo y no se la doy a nadie no te hablaban de nada no te explicaban nada hoy cambiaron los tiempos y además hemos entendido que entre todos podemos crecer juntos y si lo dice Pacho Maturana que tiene 72 años con lo que es Maturana lo que es Maturana dice soy un eterno aprendiz y vos hablás con Pacho y te da gusto y le voy a hacer un homenaje a un colega y amigo ya desaparecido gran gremialista que fue Luis Garisto que tenía una frase que siempre la siempre la repetía decía los entrenadores damos exámenes todos los domingos y no nos recibimos nunca y es verdad es una gran verdad lo que decía Luis Garisto así que abrazo grande para toda la gente que está ahí del interior y a Ofi fantástico este cierre de conferencia no porque fuera con nosotros el cierre sino que todo el ciclo de conferencias muchas gracias gracias Gerardo gracias Daniel O'Núñez bueno como aporte final decirle a los entrenadores y a aquellos que están atentos a esta mesa a veces decimos somos generosos pero en los hechos no lo demostramos entonces desde nuestro humilde lugar decirles que las puertas están abiertas para si desean ver como trabajamos un golpe de teléfono lo coordinamos y estamos abiertos porque el trabajo de cancha lleva a abrir el aspecto mental del entrenador y ayuda a crear no a copiar yo voy a ver un entrenamiento de un entrenador que que veo que pueden ser importantes no voy a copiar voy a mirar voy a observar y quizás de un trabajo específico me quedo con un tercio y después los otros dos tercios son creatividad mía basado en ese aporte que me ofreció ese colega de poder concurrir a mirar los trabajos específicos de campo entonces estamos abiertos y pienso que los compañeros también hoy de los tres soy el que estoy trabajando pero creo que piensan lo mismo porque esto es muy rápido hoy estás mañana no estás y estoy convencido que Eduardo y Gerardo en cualquier momento van a estar nuevamente dentro de un campo de juego y les van a ofrecer la misma posibilidad eso para para mí es lo más importante que podemos aportar los entrenadores y bueno agradecerle a Ofi a todos los concurrentes y esperamos que haya servido lo que pudimos en un acotado tiempo trasladar a los que nos están siguiendo de distintos puntos de nuestro país bueno gracias Danielo Eduardo Gerardo también bueno yo aprovecho también para agradecer a Ofi a ustedes para mí también estas cosas son importantes para el periodismo para los comunicadores nada es un ambiente también ustedes ya lo conocen no les voy a explicar en donde a veces va más de un mediático lo instantáneo que lo profundo las cuestiones de formación también Ofi sabe que acá en el canal en la televisión pública para los que ven la televisión pública saben que intentamos tener otra mirada siempre lo que ya hablamos con el profe Piñerúa o algunos compañeros muchas veces intentamos que no sea desde lo negativo porque a veces la comunicación es siempre se equivocó se equivocó el técnico se equivocó el jugador así arrancamos el lunes no construyendo nada así que bueno las puertas están abiertas también para para Ofi para lo que sea difusión de cuestiones que tengan que ver con la formación porque esa ha sido la apuesta en los últimos 8 o 10 años desde acá que a veces no es lo mediático un clásico sino por ejemplo hoy que tuvimos a Florencia Nisky una jugadora de básquetbol de 17 años que se va a jugar a España la primera jugadora el primer contrato profesional en el básquetbol femenino así que nada agradecer y darle paso a Kiko también para para el cierre así que bueno un abrazo para todos y ya te recibo Kiko si estás por ahí si estoy por acá bueno primero que nada muchas gracias a la mesa de hoy la verdad que que es un orgullo cerrar con con este nivel de expositores una charla que seguía el detalle y la verdad que estuvo muy linda muy buenos comentarios también por por el chat así que primero que nada agradecido y luego también agradecer a todos los que estuvieron durante estos meses compartiendo su conocimiento de nuestro lado desde ACETA gracias a la confianza de OFI del consejo técnico bueno liderado por Luis Matosas y también de la parte dirigencial por Mario Chepi y por Jorge Ortiz muy agradecidos por tener esa confianza en nosotros esperamos que que todo esto haya servido para dejar nuevo conocimiento para eso que se comentaba recién de que no hay una barrera geográfica por suerte hoy este tipo de tecnologías nos permiten compartir conocimientos que inclusive quedan subidos en este caso en el canal de ACETA que pueden repasar y ver así que desde ese lado muy agradecido y bueno darle la palabra a Jorge Jorge Ortiz para que cierre el ciclo y bueno nos estaremos viendo en una próxima ciclo de conferencias muchas gracias Jorge ojo con el audio bien buenas noches para todos sin duda que en estos momentos que nos hemos tocado vivir en Uruguay y en el mundo con esta pandemia que nos ha afectado a todos hemos escuchado muchas veces hablar de la adversidad y que en momentos de adversidad también aparecen las oportunidades y vaya si si hay oportunidades y sin duda que OFI de la mano de ACETA Sportage han creado y han llevado adelante este ciclo de conferencias que se permitió hacer durante todo este tiempo ya que no había actividad deportiva y todos los allegados al fútbol pudieron participar de este ciclo tan importante en el marco del programa U23 fueron más de 20 los conferencistas que pasaron por estas noches donde se compartió conocimientos donde se pudo compartir experiencias y vivencias de parte de quienes nos han enriquecido desde el conocimiento con su con su trabajo desde desde el inicio desde abajo hasta el momento actual donde el panel de hoy refleja realmente lo que es el trabajo cotidiano el trabajo día a día y el crecimiento personal de cada uno felicitaciones para los panelistas de hoy felicitaciones para todos los panelistas que pasaron por este ciclo de conferencias no despedirme y no cerrar el ciclo sin antes decir lo importante que ha sido para el fútbol del interior y poder recibir este tipo de actividad este tipo de conferencias donde el interior profundo y muchos de ustedes lo conocen desde los rincones más remotos desde las 60 centímetros de liga que tiene la organización del fútbol interior que es de más de 700 clubes donde obviamente que hay más de 700 técnicos en las diferentes categorías tuvieron la oportunidad desde su casta cómodamente poder recibir de parte de ustedes hoy y de los demás conferencias que tuvimos las experiencias y las vivencias y los comentarios que han hecho sin duda que han distecido muchísimo a la dirigencia a los técnicos a los jugadores periodistas y a todos los que participaron y a todos los que participamos de esta conferencia es el puntapié inicial creo que es el puntapié inicial es una muy buena experiencia vamos a poner todo en esta parte para que se repita y estaremos el momento el espacio y el lugar para hacerlo y desde mi lugar como dirigente de OFI no tengo más que agradecimiento para quienes pudieron llevar esto adelante sin duda que con esfuerzo con organización con publicación se permitió a una cantidad de gente que le gusta el futuro poder acrecentar su conocimiento no me voy a atender más el agradecimiento para todos un saludo de nuestro presidente que me acaba de comunicar que va viajando tuvo una reunión muy importante esta tarde en el video y va viajando hacia Zoom no se pudo comunicar y recién ahora me mandó un mensaje que dejara su saludo para todos el agradecimiento enorme y la diligencia de OFI y será hasta pronto muchísimas gracias muy bien muchas gracias Jorge no sé Vicente si podés habilitar el micrófono si nos escuchás bien creo que Vicente está complicado con la conexión así que bueno desde aquí cerrar la transmisión nuevamente muchas gracias a quienes se expusieron el día de hoy y hasta la próxima muchas gracias si te escucho perfecto bueno buenas noches la verdad que escuchás Vicente ahora te escuchamos si te escuchamos ahí estás enganchado hola ahí ahí salís bien bueno buenas noches a todos un placer haber escuchado esta charla en nombre del Consejo Técnico de OFI hacer este cierre y darle el agradecimiento a los entrenadores hoy que compartieron con nosotros su experiencia violencia violencia es complicada ya veo pero bueno agradecerles y bueno en nombre de todos los entrenadores del interior también que me hago parte de ellos agradecerles este momento de compartir toda esa experiencia a todos los entrenadores que estuvieron compartiendo desde la primera conferencia que se realizó hoy nos toca cerrar y en nombre del Consejo Técnico bueno agradecerles todo lo que compartieron hasta el momento ¿no? hoy fue una charla muy productiva la verdad que con gente del interior que hoy está trabajando a nivel profesional y que nos llena de orgullo también que compartan esa experiencia junto con nosotros y que puedan dar ese granito de arena para que todos los entrenadores del interior que se forman a través de OFI y de otros centros también puedan tener esa clara visión de ellos que están trabajando en el fútbol profesional ¿no? de mi parte un agradecimiento del Consejo Técnico que encabeza Luis Matosas y bueno buenas noches a todos un abrazo muy bien ahora sí buenas noches a todos muchas gracias hasta luego gracias gracias chau 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 un abrazo chau chau